Muy contento de estar en esta fiesta y de ver tanta gente. Bueno, una comuna muy grande la de San Agustín, una gran barriada. Sí, ya sobre el final, pero mucha gente, esto demuestra la penetración popular que tiene nuestra propuesta. ¿Qué es lo que más le pregunta a la gente? ¿Cuáles son las principales inquietudes? Yo puedo ir a los barrios más difíciles y ver primero el agradecimiento de todo lo que hacemos y en segundo lugar los pedidos que hacen a la mejora de la ciudad y estamos en condiciones de cumplir. Bueno, además faltando tan poquito para las elecciones, ¿cuáles son sus sensaciones? Vamos a andar muy bien, vamos a ganar y vamos a demostrar que Paraná está en el buen camino. ¿Qué decirle a la gente a tan poquitos días? ¿Qué decirle a la gente que lo está escuchando? Que vote tranquila, que vote tranquila, que esto es la democracia y que vamos a ganar. Muchas gracias. Muy contento con este acto. La verdad que esto estamos demostrando día a día lo que es el contacto con la gente. Y bueno, acá estamos reunidos junto a los militantes de las tres sesionales y con el apoyo de las gotas que están acá presentes, demostrando a esta cantidad de gente. Muy contenta la cantidad de gente que hay porque hay militantes y amigos de los barrios de acá de la zona, vecinos comunes que se acercan de la distinta cuadra, así que la verdad, yo tengo el auto floteado y vas llegando y ya te van saludando con buena onda, así que excelente. La recepción muy buena. ¿Cuáles son las expectativas para este domingo? Esperemos que la mejor es, creo que venimos ya transitando un camino bastante largo, bastante difícil, pero que le hemos puesto el cuerpo absolutamente siempre. Así que esperemos que, yo creo que nos va a ir muy bien. Pero desde ya me comprometo, para que las 40.000 personas que viven en San Agustín, para que las personas que viven en San Agustín tengan vía del municipio acá mismo, donde era el frigorífico, su propio municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!